I don't care, I love it, I don't care I've got this feeling on the summer day when you're gone I crushed my car into the bridge, I watched not let it burn I threw your shit into our back and pushed it down the stairs I crushed my car into the bridge Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi Ya de regreso nuevamente a las labores después de este periodo vacacional Esperamos que hayan disfrutado junto a sus familias Después de las vacaciones, de la playa, del sol, de la arena Como lo hicieron muchos famosos durante esta semana santa Porque se dieron una escapadita para broncearse y lucir esos cuerpos esculturales Y hoy se los traemos en este especial de vacaciones De como lucieron los cuerpos playeros de los famosos salvadoreños Antes de iniciar los cuerpos playeros La presentadora de noticiero hecho de Canal 12 serie de Magaña Nos sorprendió a todos al subir esta foto con un mini vestido que acentúa sus curvas Y la muestra de un lado sexy que pocas veces la hemos visto Simplemente guapa célida Ya entrando en materia de las vacaciones Ale Costa de Canal 33 fue una de las famosas Que aprovechó la playa y no tuvo reparo en mostrar sus curvas Con este bikini de dos piezas en las playas de El Salvador Donde seguro robó bastantes miradas María Elisa Parker de Grandiosas como siempre Mostrando su cuerpo tonificado durante muchas horas en el gimnasio Con este traje de baño amarillo al borde de la piscina Vaya que alborotó a todos sus fanáticos Otro que disfrutó del clima y de una piscina Fue nuestro querido Billy Grimaldi Que aprovechó para hacer una pequeña michelada La cual vemos disfrutó y le hizo que no tuviera calor La presentadora Ligia Roca no podía faltar en nuestro recuento de vacaciones de los famosos Y mostró bastante piel con este sexy traje de baño Que sabemos le encanta lucir Para todos sus seguidores que no dejan de piropearla Billy Calderón tampoco podía faltar Enseñando para todas sus fanáticas Esos músculos de ex mister El Salvador Que sabemos que muchas extrañan ver en la televisión Así lo lució durante estas vacaciones Y para terminar nuestra chica del clima Elena Villatoro se escapó también un rato a la playa El Cuco en el oriente del país De las mejores Y simplemente se miraba espectacular En su traje de baño de dos piezas Bueno la verdad como usted ve Bastante piel mostraron los famosos durante estas vacaciones Yo creo que los usuarios de las redes sociales de estos famosos No dejaron de piropearlos ya sea mujeres o hombres Ahí que mucha mucha piel para estas vacaciones Y a ver como terminaron de broncear Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres A que visiten las barberías de Rufiansen Cualquiera de sus cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí los van a atender para que Ya sea que se quiera cortar su cabello O también arreglarse un poquito su barba Después de estas vacaciones Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! CJB